Hey que onda mis artistas bienvenidisimos aquí a este canal asi mas facil Yo soy Pau Negrete Marín y en esta ocasión Pues hagan de cuenta que el 31 de diciembre estaba poniendole yo unas uñillas ahi a mi hermana asi bien padre y todo Porque pues yo anteriormente pues ponia uñas Y pues yo estaba poniendole asi como que sus uñas y todo Y de repente llega mi sobrinita con su barbie y me dice Tia le puedes poner uñitas a mi barbie? Y yo estaba asi con mi hermana y le dije nada mas dandole al avion Si ahorita le pongo Y dije ahhh eso seria bueno para un video Y pues si asi es Tenemos a nuestra pequeña amiga barbs Barbs sera nuestra conejilla de indias Mirenla ya esta esta acomodadita y si todo con su mano Ayyyy Esta no esta asi como que toda su manilla asi toda feita Nooo tiene articulaciones Esta pequeña barbs Ya esta lista miren esta se acomoda su manita asi muy coqueta Ayyyy Bueno pues ahora si vamos a empe... Ay se ve como medio tenebrosa Asi como esas monas asi de... Que asi como que van caminando asi todas Todas... Bueno bueno ya sin mas Vamos a empezar a ponerle las uñas a esta pequeñuela Vean nada mas Su mano esta del tamaño de mi dedo Osea en que problema te estas metiendo paulina Que onda no tengo las luces prendidas Osea con razon estaba todo medio tenebroso aqui Ayyyyyy cuanto ilumino Hola señora bienvenida Vamos a ponerle sus pequeñas uñas Ay si no estoy casi como bien fingida Asi jugando con como el chavo del ocho y la chilindrina Ayyy como esta pase usted Pase tambien usted de este lado Ahora si vamos a dejar a esta pequeñuela barbs aqui Y... Acompáñenme un poquito mas de cerca Venganse Venganse Miren vengan Ahora si no la voy a arreglar tanto Miren venganse Vengan Perfectisimo Aqui ya tenemos a nuestra clienta number one Miren aqui ya tienes una manita Bien aca ya bien puesta Primero dejenme ponerlos un poquitillo en contexto Vamos a hacer unas uñas esculturales Hagan de cuenta que tenemos que agarrar Esta pequeña forma Esta cosilla Se pone aqui en la uña Chequense Se pone aqui en la uña Ahora despues vamos a apretar aca Y listisimo Ya estamos listos Para empezar a poner aqui El acrilico El gel O el poligel Que es con lo que se forma la uñita Y adivinen que hice Imprimí unas pequeñas formitas bebe Veamos un poquitillo mas de cerca Basicamente esto es lo que vamos a hacer En estos pequeños deditos Asi que estas formas grandotas Las converti en estas pequeñeces Y pues bueno si checan que aqui tiene un hoyito Para meter nuestro dedo Aqui me falta hacerle un pequeño orificio Entonces vamos a hacer estos pequeños agujeritos Con esta perfuradora de pues hoyito muy chiquito Ahi esta Aqui esta Esta bien chistecilla Y tambien hice otra todavia mucho mucho mas pequeñita Para ver cual de las dos le queda mejor Miren que bonita se le puso su manita Asi como bien lista para su pequeño kit de uñas Yo que nada mas la comparacion de dedos es increible Hasta el chiquito vea nada mas Muy bien le voy a hacer el procedimiento normal de una colocacion de uñas Asi que primero que nada vamos a empezar a limar sus pequeñas uñitas Vamos a escoger una broca para el dremel Demasiado chiquitita La punta mas delgadita es esta Fium 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 Aqui mero Lo voy a poner al revés asi como pidiendo dinero No me voy a pagar un taco Este proceso en las uñas se hace para que la uña quede porosita Y se pueda adherir mucho mas facil el producto Entonces esto lo estoy haciendo para crear porosidad en el plástico En este caso No te quiero sacar la sangre amiga No te muevas Estas formitas las imprimi en papel autoadherible Miren Uy Ahí esta la formita Muy bien Muy bien Ahora yo voy a estar utilizando este poligel Que es una mezcla de Aaaaaa acrilico con gel Entonces este lo secamos con la lampara ultravioleta Uff Necesito un pincel demasiado chiquitititito Vamos a estar utilizando tambien alcohol para darle forma Vamos a ponerle poquito adherente Listo Vamos a poner aqui un poquito de producto Yo creo que con esto no alcanza para todas sus uñitas Con el cutter voy a agarrar una pizquita Y se la voy a poner aqui No manches A ver Ahí esta Una perlota Y vamos a empezar a modelar Con el Con este mini pincel Muy bien Ahora vamos a meter a la lampara para curar esto Mi pequeña Barbz como es una muñeca puede girar su mano totalmente hacia atras Y no le va a doler Vamos a hacer que introduzca su pequeña manita en la lampara Para secar su uña Uy Estoy un poco nerviosa Si ira a salir o no Cuatro Tres Dos Uno Uy dios Uy dios Uy dios Uy Tire el alcohol Echale como siempre Creo que voy a tener que quitarla con unas pequeñas pinzas porque no No me creo capaz con mis dedos gigantes Vamos a quitar con unas pequeñas pinzas Y ahí quedo su pequeña uña Si se quedo pegada No manches Muy bien ahora hay que hacerle todas sus uñitas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Eso saludo! ¿Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Pizzi? Pues Barbz me dijo que quería las más largas que le pudiera hacer ¡Ay! ¡Qué bonita! Miren, parecen unas garras como de sopilote Pero ahorita ya con el color sin se van a ver bien cute A ver, dime, ¿de qué color las quieres? Buena elección Me dice que las quiera, adivinen qué Pues Rosa Barbie, ¿no? Digo Barbie No, pues Lo bueno es que tú cabes completa dentro de la lámpara, así que no hay problema Tres, dos, uno ¡Uy! Y te quedaron bien chidas Mira, presúmelas Pero espérate Por último, aplicamos una capa de brillo extra shine Aquí tiene mugrita Entonces le vamos a quitar Un poquito polvito de este que le quedó aquí atrás de sus uñitas Para que le queden perfectas Hay que hacer el trabajo bien Para que regresen por el retoque, ¿no? ¡Qué listísimo! ¿Qué tal, eh? Le quedaron unas garrotas Pero así las quería ella Miren qué bonitas Qué bonitas quedaron sus uñas así Todas sus manos bien chiquititas Están bien locas, ¿no? Sí, sí, pues sí Yo también pienso eso Que si a ustedes les gustaron sus uñas tanto como a ellas les gustaron Pues que me regalen un like Y nos despedimos, Barbz y yo Esperando vernos la próxima semana Ya saben que los quiero mucho Yo soy Paunegre Temarini Nos vemos por la siguiente semana, ¿verdad? Bye, bye Gracias a todos por venir Mil besitos, mil besos, besos Pulvan pronto, mil besitos Fue un placer ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¡Qué alivio!